con Raúl Jiménez. Raúl Jiménez adelante. Híjole, no sé, yo aún te diría que preferiría a Henry Martín, que no está muy bien ahorita Henry Martín, pero para mí sería el nueve ahorita que yo pondría de titular para la selección. Sí. Es el único cambio que hay en esta lineación, así preliminar. Y es que Raúl Jiménez se le aplaude, fue un golazo y al final fue una individualidad lo que se aventó, fue una genialidad y el barrer, el agarrar al defensa, al central de Estados Unidos, desconectado y le terminó dando el bomboncito al chino Huerta. Para mí, lo de Raúl Jiménez ya lo hemos visto en mundiales. Sí. Ya lo hemos visto en Juegos Olímpicos, en partidos de eliminatoria, en Copa Oro, en Copa América y Raúl Jiménez no ha aparecido. La última vez que vimos a Raúl Jiménez haciendo algo con el tricolor fue la chilena contra Panamá que los volvió a a meter a la eliminatoria mundialista. De hecho. Fue eso fue en el dos mil trece, dos mil catorce. Ya ya pasaron diez, once años después de esa jugada y volvimos a hablar de Raúl Jiménez en selección. Sí. A futbolísticamente porque siempre hemos hablado por situaciones. Claro, claro. Extracancha. Pero para mí sí Henry Martín es el delantero más regular que hoy tiene el fútbol mexicano. Sí. Y y por abajo de él sí pongo a Raúl Jiménez porque ahí luego ya sigue Berterame, luego le sigue Guillermo Martínez, el Chaco Jiménez. Sí. Entonces estos tres han sido irrelevantes o bueno también no hay que ser injustos, Berterame es su primera convocatoria, pero como uno y dos es Henry, Raúl y luego al que le al que quieras poner como un tercero da igual. Sí. Va a ser el Chaco Jiménez. Sí. Por por eh. Por edad y por todo. Ni por estar en Europa. Falta mucho, falta un año y medio, pero sí me gusta esas dos puntas con con el piojo y con el chino. Esas dos puntas me gustan. Sí. Se me hacen interesantes, se me hacen dinámicos, pero bueno, ojalá y se conserven todavía un año y medio más para llegar al mundial en buen nivel. Es que la la regularidad del mexicano y coincido con Higuera es que hay mentalidad de huevones. Entonces el futbolista mexicano cuando se empieza a sentir en en una zona de confort, en una comunidad, es cuando su nivel empieza a bajar y lo hemos visto en muchísimos casos. El eh Jesús Gallardo, ¿cuántos años no estuvo en selección mexicana? Sí. Y fuera del partido contra Alemania. Sí, sí, sí. ¿Qué le rescatamos a a a a Gallardo? Gallardo. Absolutamente nada. Sí, sí, sí. Ahí Angulo eh que está en esa posición de la cancha tampoco me gusta. No. Por ahí siento que esa posición sí va a cambiar porque también tienes. No creo que Angulo es el mejor lateralista que tiene México. No, no, no. No, ni ni de chiste porque tienes a a a más opciones que obviamente van a ir creciendo como a a conforme vaya acercándose el mundial y el jugador obviamente para hacerse notar va a subir su su nivel de juego, la exigencia va a ser más. Por ejemplo, Jorge Sánchez que fue el titular creo eh por la derecha. Sí, sí. Ahí tienes a Julián Araujo que está jugando en 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 Inglaterra. Sí. En la Premier eh que para mí eh tendría un poquito más que tendría que llevar mano y aparte la calidad de Jorge Sánchez ya no la sabemos y es. Sí. Es muy muy regular, es muy malita, es muy plana. Entonces para mí sí va a haber ciertos cambios en esas alineaciones que puede ir mostrando Javier Aguirre pero lo que sí tiene que ir mostrando es un cuadro base eh y me gustó que le respetara la el momento a Malagón eh Guillermo Ochoa creo que ya está pactado de que sí vas a estar en el proceso en pero como suplente. Sí, claro. Como Campos en su momento ya en el último de su carrera. Sí. Sí. Apoyando al grupo pero. O sea, sí, sí te voy a echar la mano de que llegues a tu sexto mundial. A su historia. Pero quiero. Sí. Porque de hecho se excusó en el sentido porque le preguntaron a Aguirre ¿por qué no no jugó Ochoa? Y dijo yo Ochoa no tiene nada que demostrarme. Ya sabemos. Lo que te puede dar. Lo que te puede dar. Yo no conozco al Tal Arangel. No conozco a Malagón. Quiero quiero probarlos. Quiero conocerlos. Por ahí Malagón pues es el el portero que va a estar sí o sí para el siguiente mundial si todo se mantiene a conforme la la regularidad lo vaya marcando. Eh Tal Arangel dudo que que pueda estar o pueda entrar dentro de esos tres porteros porque ya tienes a uno Ochoa que si está de acuerdo en ser el suplente van a estar van a estar estos dos y el tercero puede ser Alex Padilla que está jugando en el Bilbao y otros porteros más Julio González que el que le que. Eso también no me desagrada. Es bueno. Es bueno sí exactamente. Entonces por ahí se van a estar peleando esa posición de porteros que ya sabemos que va a ser Malagón. En las otras posiciones sí siento que por ahí México también no tienes tantas pero puede agregarse Luis Chávez puede meterse también a la lista el chiquito Sánchez de Rorte de Nivel. Yo donde veo más más esta incertidumbre increíblemente en el cuadro bajo que es lo que siempre teníamos bastión en la defensa y es donde veo ahorita más dudas en el cuadro bajo. De lo adelante se me hace bien los jugadores que comentas como refuerzo para esto para ver cuál es el mejor momento pero si acaso llegan a hacer esto no los veo mal y la defensa sí me deja dudas tanto en las laterales como en las centrales. De acuerdo. Sí me presentas vos. Sí, sí, el cuadro bajo de México ha sido una incertidumbre tanto así que pues no hemos, o sea, los partidos a los que importantes que has tenido contra Estados Unidos, Canadá, sí te han puesto un baile. Sí, 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 de acuerdo. Pero bueno, vamos, nos vamos. Ya nos vamos. Vámonos. Tenemos una cita próximo sábado 8 de la mañana.